Cantaré Felice Cantaré Bueno y yo me acuerdo Gracias, gracias. Y la joven. Mi venida. Gracias a ti por... Gracias a ti por... ¡Olive! ¡No! Y de Olve, aquí mi compadre también. ¡Olive Sierra! ¡Vamos, Oliver! ¡Vamos, Oliver! ¡Vale, calla! No te escondas, no te escondas, que se te vea la peluca, mira. El brillo y eso. ¡Vale, calla, Oliver! ¡Vale, calla, Oliver! ¡Vale, calla! ¡Vale, calla! ¡Vale, calla! ¡Vale, calla! ¡Vale, calla! No dejes nunca más a nadie, lo que tú te dejas en el aire. Las cosas malas siempre se derraman, mejor nada derrama. El mejor descubrir y sentirlo, como está la nuda en el libro. El mejor que sea, todo bien está y no dudas de dejarse llevar. Yo quiero un corazón vacío, solo para mí. Yo quiero ese corazón para rellenarlo, solo para mí. Aunque soy generosa y comparto, también tengo a su chicha pa' ti. Pero quiero ese corazón que apoya el rumbo, solo para mí. ¡Vámonos, arriba! ¡Vámonos, arriba! ¡Vámonos! ¡A la chucha! ¡A la chucha! ¡A la chucha! ¡A la chucha de Elena! ¡Vámonos! Cuando me siento sucia me voy a la duya, el agua no lo puedo arrastrar. Es el único lugar que deja divisar la claridad de este mundo banal Cada uno como él, no lo podemos discutir Esta es una historia que llega a sufrir Y yo quiero ser princesa para ti Yo quiero un corazón vacío, solo para ti Yo quiero ese corazón para llenarlo, solo para ti Aunque soy generosa con pato, siempre con su chicha para ti Pero quiero ese corazón vacío, solo para ti Si es que tengo yo ese anhelo agarradito aquí en mi pecho Y este puro sentimiento y manilla pa' los restos Si es que yo soy fuerte, si es que yo soy valiente Si es que tu sonrisa a mí, me consuele, perdón Yo quiero un corazón vacío, solo para ti Yo quiero ese corazón para llenarlo, solo para ti Aunque soy generosa con pato, también tengo su chicha para ti Pero quiero ese corazón que pide rumbo, solo para ti Yo quiero ese corazón vacío, solo para ti Yo quiero ese corazón para llenarlo, solo para ti Aunque soy generosa con pato, también tengo su chicha para ti Pero quiero ese corazón que pide rumbo, solo para ti Un aplauso para mi comare Muchas gracias Que es lo más grande que hay